¿Quién me pidió esta canción de rev de niña? Tengo... la niña fui Es esa de 3 minutos 18, ¿verdad? 3 minutos 28 Sí, es esta Sí, esta creo que es Bueno Fue Marisol ¿Está Marisol por ahí? Quiero que esté en el directo, si no se la pierde Bueno Lucho, saludos Goeta, que te vaya bien Bueno, ahí está Marisol Que pidió esta canción acá en el chat En el chat, en el chat, en el chat, en el chat De Twitch, que estamos en vivo Para los que no saben, síganme en Twitch Los remandaba Van a tener que seguir igual Y si no van a tener que saber igual Porque el capítulo 75 Va a estar grabado por Twitch No por YouTube Así que se van a tener que apoyar igual Carajo Wow, qué color de pelo Qué color de pelo Me encanta ese color de pelo Amo ese color de pelo ¿Aún no te dan partner en Twitch? Sí, espérame Ahora hablo del partner Porque ya cumplí las horas Ya cumplí todo Ya estaba rellenando recién Estaba rellenando todos los formularios Ahora falta que me acepten el Paypal O algo así Creo que Paypal me va a sacar igual plata Soy un hijo de puta Pero bueno No me queda otra Porque por banco no puedo Por banco no puedo cobrar Porque tengo banco Pero acá en Argentina Te retienen un montón de cosas Y tienes que hacer un montón de trámites Y un montón de cosas Y creo que es una cagada Pero bueno Ya seguramente se les va a activar a ustedes No sé cómo será el tema de los partner Cómo se les pone el cosito a ustedes O qué onda Cómo es el tema Porque soy nuevo en esto Y no tengo la más pálida idea Pero bueno Ahora charlamos un cachito de eso No sé cómo será Ay, me pica Quise creer que así No ganaría un final feliz Quise sentir que así Te bastaría Un poco de mí Y si lo que ves No te va Deja ya de buscar Dentro de mí Lo que ya no está A ver Ey, esas armonías Dentro de mí Lo que ya no está Si lo que ves Se te va Junto a tu soledad Se perderá Y ca... Ey, esas armonías Estaban súper bonito Estaban súper bonito No, se ve bonito Uy, cómo están llorando chicos Cómo lloran El público Guau No, nada Tengo un fe Tengo de enseñarte A quererme Sin máscaras Y me equivoqué ¡Go! Quise creer que así Nos venería Nos venería un final feliz Quise fingir que así Te bastaría Un poco de mí Ey, ey, está buena Está buena la... Está buena la letra de la canción Me gusta la letra de la canción Está buena Me gusta Si lo que ves No te va Te calla De buscar Dentro de mí Lo que ya no está Si lo que ves Se te va Junto a tu soledad Se perderá Y jamás volverá Cuida de mí Siempre quisiste en mí Que todo cambió por ti Wow, hay que estar, ¿no? Hay que estar, cambiar Ser una persona Y cambiar todo Por otra persona, ¿no? Por el amor Por así decirlo Jodeme ¿Alguno haría eso? Coménteme en el chat A ver, voy a leer el chat Porque perdonen Que no estoy leyendo el chat Ahora cuando estoy reaccionando No leo el chat Así no me empiezo a mirarlos Y empiezo a charlar ¿Cambiarían todo por alguien? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es algo Que es inevitable Creo que en el momento Que te enamoras Ahí perdés la noción de todo Y creo que Sin darte cuenta Entregás todo Y dejas de ser vos ¿No? Y después te llega el click Creo Coménteme ahí en el chat A ver, ¿qué onda? Por favor Ninguno se anima Ninguno se anima Desgraciados Bueno, creo que ninguno Me va a contestar No sé si está muy atrasado Lo que es el El directo Pero bueno Vamos a seguir Esta parte me gusta mucho Si lo que ves No te va ¿No? Wow En algo cambias En algo siempre cambias Para bien o para mal Sí, siempre Sí, sí, sí Es como de algo Que no te das cuenta Que está pasando O cuando te das cuenta Ya cambiaste mucho ¿No? De muchas maneras A veces A veces son pequeñas cosas Como dejar de ver A tus amigos por alguien A veces dejar de hablar Con tus amigas De vestirte de cierta forma De salir a donde vos querés Hasta de hablar con tu familia Creo que eso va a abarcar De diferentes maneras Eso va a depender de cada uno El cambio Cada uno somos diferentes Creo Y el cambio Es distinto en cada persona A veces un poco más grande Un poco más chiquito Pero siempre hay un común Ese cambio Junto a tu soledad Se perderá Y jamás volverá A veces no tiene que ser Como pusiste ese ahí No tiene que ser para mal A veces cambias En tu forma de ser Que se yo Por una persona Te empezás a ver más bonita Te empezás a hacer cosas Que no hacías Que dan positivamente Para tu persona Que eso no hay que decir Que está mal Sino que está bueno Eso también Ahí, ahí, ahí Estaba cansada Entró como Agitada Y el micrófono Qué malo, chicos Todo cambió por ti Bueno, 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 bueno No cambien todos No cambien todos Si es para bueno Si cambien un poquito Pero si es para malo No cambien Pero igual no se van a dar cuenta Si es bueno o malo Hasta que Hasta que se dan cuenta Gracias por esta canción Linda canción Linda letra Me gustó la letra Y gracias a solamente Máxim que me contestó ahí Máxim nomás me contestó Los demás están mudos ¿Qué les pasa? Máxim que me contestó a la letra